bueno por aquí estamos de vuelta y a ver a continuación yo me preparo para recibir una invitada muy especial esta noche aquí en pamela todo un show prepárense damas y caballeros porque yo sé que el tema que vamos a tratar a continuación es un tema que yo no sé por qué pero a todo el mundo le llama la atención todo el mundo quiere saber todo el mundo en algún momento sueña con hacer su retoquita con lucir más hermoso eso es sumamente normal entonces este escenario se prepara para recibir a ver ella es cirujana cirujana plástica claro que sí es la modelo podemos decir que sí porque es una mujer muy bella y bueno viene de ese mundo del modelaje ella es autora de libros también sí 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 hay coautora esa canción que está sonando también coautores o te hablan una mujer muy completa pero es una mujer que a través también de sus redes sociales lleva siempre un mensaje hermoso de empoderamiento para compartir con sus seguidores está con nosotros esta noche para responder todas las preguntas que yo traigo en mi cabeza la doctora tania medina yo creo que voy a necesitar como tres programas para poder abarcar todo lo que tú haces y todo lo que porque necesito hacer esta consulta al pie de la letra como corresponde señor una doctora con mucho estilo y con mucho garbo bueno señores prepárense que aquí vamos a hablar de todo yo me voy a gracias a promete que nos han puesto esta camilla aquí pero no me vaya a ver algo porque voy a empezar a hacer la consulta lo primero también es que a mí me llama muchísimo la atención una mujer cirujana plástica generalmente uno tradicionalmente ha visto a hombres en este oficio como una sentir de donde te surge como esa pasión ese deseo de dedicarte a la cirugía plástica te cuento que el 85 por ciento de las personas o de los cirujanos son hombres y las mujeres solamente somos el 15 por ciento ok yo era una niña introvertida súper tímida no me gustaba hablar pero vi como porque te arreglas pero espera que ahí viene el cuento mi amor yo le pedí a mi mamá de los 16 años que yo quería implante de mamá implantes de mamá porque yo era plana como una plancha no mi amor hay de todo era nada y yo me sentía inconforme con mi cuerpo mi mamá me dijo claro y a los 18 años me los regaló los implantes de mamá cuando dice así mi amor dice chan y me viene ese espejo y de aquí algo se empoderó de mí otra persona como un cambio externo puede apoyarte a sentirte diferente a de la manera que te expresas ante el mundo entonces en ese momento dije ay pero yo quiero hacer esto para el resto de mi vida yo quiero hacer lo que han hecho por mí por otras personas en ese momento decidí ser cirujana plástica de los 18 años o sea un cirujano bueno imagino en ese caso un doctor un varón un cirujano pero hoy tú dices a mí como yo me siento yo quiero que otras personas se sientan claro porque la cirugía plástica más allá de vanidad porque muchas personas la ven como hay es superficial no señores eso te cambia por adentro si tú lo haces de la manera correcta a mis pacientes siempre le pregunto para qué y para quién tú te estás haciendo este procedimiento y si yo me dice no porque el mario me votó y que se yo que esa paciente no está preparada porque emocionalmente lo está haciendo por otra persona y nunca puedes hacer algo esperando un resultado de alguien para hacer tú feliz porque definitivamente siempre va a ser un fracaso pero tú haciéndome esta historia ahora es que entiendo perfectamente como tú lo decía en la presentación se utiliza también tus medios en youtube en instagram cada vez que tienes la oportunidad de comunicarte con los demás de también llevar como ese mensaje como de de empoderamiento ese empoderamiento que es lo que yo realmente entiendo como empoderamiento como darle a los demás esos recursos esas herramientas para que se sientan bien así como te sientes eso mismo tu proyectos hacia afuera es como dice la canción de celia cruz a negra tiene un tumbao y todo el mundo tiene que mirarla porque porque esa negra se siente bien consigo misma no importa si tengo no tenga cirugía se ama y ese es el mensaje coherente que llevo en toda mi plataforma en mi libro la belleza de amarme en mi canción que se llama enamorarte de ti es una manera diferente de llevar un mismo mensaje ok entonces entrando en ese tema muchas personas si tienen esa mentalidad de que dicen si dios te hizo así tú eres perfecta así porque tú quieres cambiarlo entonces obviamente yo que me he hecho unas cuantas cirugías si yo soy honesta a mí no me importa yo sí pienso que sí que si así mismo como dios te dio el don de ser cirujana plástica porque yo no puedo mejorar ciertos aspectos mira nuestro cuerpo para mí es la casita del alma tu casa tú no la pinta no le pone cortina y si no le pone cuadro y entonces la casa de tu alma que es lo que vas a tener desde el día cero hasta el día que tu energía se tras trascienda a otro plano porque yo entiendo que la energía no muere sino que trasciende porque no cuidarla entonces no te lave la cabeza porque dios hizo así no te cepille los dientes no te bañe no vaya al salón no te maquilles son diferentes formas de que tú te sientas bien ahora lo que yo no estoy de acuerdo es realizar una cirugía plástica para otra persona uno o cuando tú estás deprimido o cuando no te aceptas y aceptación la gente tiene ese término tan loco en su cabeza porque aceptaciones yo conozco mis luces y mis sombras y lo que no me gusta de mí lo cambio para ser más claro resignación sin embargo quédese comiendo pizza en su casa y haciendo nada eso es resignación entonces no debemos confundir los términos y siempre la cirugía plástica es maravillosa si se hace de la manera adecuada de la forma correcta y con los sentimientos pertinentes tania hoy en día el hombre acude tanto como una mujer al quirófano no tanto pero si ha aumentado desde que yo empecé hace 10 11 años la cirugía plástica los hombres se encendían yo tenía un abogado primero lo tenía que consultar los sábados cuando no había nada lo tenía que operar los domingos para que nadie supiera que se operó y uno un hombre un abogado famoso de viejo cuarenta y pico de años ya ya tú sabes un hombre hecho derecho me decía ay pero si mi papá sabe que yo me opere me da una pela señores para que tú es la mentalidad antigua pero ahora los hombres con su esposa van los dos consultas y vamos a operarnos juntos y se agarran de la mano tuve una pareja reciente lindísima que le decía él tuve que yo te quiero porque hasta el dolor lo estamos pasando así una persona que quiere ok toma una decisión entiende que es que debe mejorar algo algún aspecto físico me quiero operar que cuáles son esas cosas que debemos tomar que debe tomar en consideración el paciente y el doctor también lo primero es nunca le mientan a su médico hay muchos pacientes que le ocultan la verdad su médico excelente entonces ahí vienen las complicaciones si usted se puede operar lo vamos a operar si no se puede operar señores es su vida y nosotros como médicos estamos aquí para hacer el bien nunca el mal si usted me oculta que epiléptico que tiene diabetes que tiene hipertensión que le dio un derrame cerebral que le dio un trombo y le va mal después claro habla de tu vida pero también de mi reputación usted se tiene que querer mal incluso en la clínica prohibimos análisis fuera porque había pacientes que le tomaban la sangre a la prima y la llevaban para operarse teniendo anemia para que usted entienda a qué grado de irresponsabilidad con su vida usted puede llegar entonces nunca diga mentira segunda cosa muy importante hay un clic que tú hace un macho que tú hace con ese médico si usted no hizo ese macho salga que hay 129 más cirujanos plástico en el país que le pueda hacer la cirugía el macho es súper importante porque así como todo puede ir bien puede haber cosas que no vayan también y usted tiene que tener esta confianza en ese cirujano plástico para para poder sobrellevar esto cuando yo me operé por ejemplo mi ombliguito porque yo me opero muchas veces cuántas horas tenemos 10 o 20 para yo me voy a mi amor aquí si hay cirugía entonces a ustedes pueden entender que esos muchachos me debarataron son 4 4 no pero mírenla o sea mírenla por entonces la plástica funciona claro y claro el mantenimiento después que tanto o igual de importante es muy vital es vital a todos mis pacientes le digo la cirugía plástica te lleva lejos a donde tú quieres llevar pero después de eso si tú no hace dieta y ejercicio mi amor se fue todo a pegar y vas a estar todo el día en el quirófano mis pacientes saben que yo más de dos veces no lo pero le digo no 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 póngase a rebajar no porque es que se mantiene se vuelve un ciclo un círculo vicioso el hacerse cirugía plástica para reemplazar lo que tú tienes que tener que es una vida saludable un estilo de vida saludable entonces no se puede así ok edades esa tomando en cuenta ese mismo cosa la edad no importa se importa 5 de 18 a 55 años sirvias corporales tengo un tiempecito extra me quedan unos cuantos años un añito como 20 añitos tú lo que tienes 35 ahora o 30 sí 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 voy a empezar a maquinar hoy empezar a maquinar qué es qué es lo que la mujer hoy en día busca más en un quirófano antes eran las mamás pamela anderson todo el mundo quería ser pamela anderson los tiempos cambiaron jennifer lópez y kim kardashen redefinieron lo que es la cirugía plástica y entonces ahora las chicas quieren más glúteos a más que no yo no llegué pero la cirugía plástica va avanzando hacia verte más natural más atlética y yo entiendo que los próximos años lo que las pacientes y los pacientes masculinos van a querer es definición abdominal lo que llaman los cuadritos y eso se empezaba a ver claro pero tenía se hace dime que lo más loco que se hace que la gente quizás no sabe qué se hace porque yo he visto que hasta esas rayas y te la marca claro se definición de los brazos definición de los pectorales todo lo que tú te puedas imaginar se puede hacer mío se puede hacer vaginoplastías que las mujeres se hacen mucho y me emplastía si todavía en este tiempo quieren ser virgen ay dios mío ok ok me está poniendo tarjeta roja pero es para volver hacemos una pausa y volvemos para seguir conversando por américa como en privado eso antes no se muevan mientras tanto los que están aquí que entienden que debo yo darle un aumentico aquí que dice que dice que no lo voy a pensar hace una básica de regresemos seguimos la doctora tania hoy mira nos acompañan esta noche y aunque estamos escuchando tú la coescribiste o la escribiste tú completamente la coescribí con nicolás tobar que es un cantautor colombiano realmente espectacular tania sato tiene como muchos talentos porque escribir un libro escribir una canción aparte de eso también has tenido la varias iniciativas con varias campañas diferentes orientadas a la concientización de las personas por ejemplo una de tocarse las mamás y hay otra el gracia ton que para mí yo soy fan de la gratitud hay yo también la gratitud para mí es un antes y un después en mi vida entonces yo me encanta llevar este mensaje a todo el mundo porque una acción tan simple como ver la vida diferente cambia todo así mismo es yo pienso yo pienso igual yo pienso con corazón agradecido es un imán hay una frase que se sigue un imán para todo lo bueno y para para ver cada día grandes milagros así que qué hermoso y aparte de eso también en youtube la gente puede encontrar gran cantidad de contenido que tú preparas si tengo un programa en youtube que se llama curando cuerpos sanando almas que es simplemente para las personas que han pasado por momentos difíciles nos regalen esas herramientas que utilizaron para salir y quizás activo a mí nos puedan servir cuando estemos en un momento similar ay qué hermoso bueno por supuesto que ya que estamos aquí en la plataforma vamos a todo un show no vamos a dejar ir a la doctora tania sin hacer una dinamiquita y dio maravilloso claro porque yo me imagino que tú escuchas cosas en ese quirófano cuando esa gente ya pasé daba de todo señor verdad que sí y entonces como muchas cosas muchas cosas entonces esta dinámica se llama hay gente que es experta en comer boca en estar a kilómetros de otra persona y saber lo que están diciendo con tan solo leer sus labios en la distancia vamos a ver si la doctora tania es una como señor yo no soy como boca pero vamos a intentar no yo lo intento vamos a darle vamos ok entonces tania tú te vas a colocar estos audífonos van a ponerte a colocarte una música bien fuerte que se supone tú no debes escucharme a mí pero yo te voy a decir unas cuantas palabras pero tiene que decírmela el paso claro para yo ver para ver si yo gano esto ok tiene música y me voy a despeinar es una doctora muy muy nice no podemos tampoco para la próxima vez que tú me invites yo ahora tú sabes que lo voy a practicar todos los días en mi casa todo el mundo me va a tener que sin palabras para yo comer boca porque esto así no se puede ok tania quiero saber y que los demás personas que estén interesados próxima la música suena pero ya está me estaba dando ganas de bailar planes proyectos que donde la gente quizás pueda tener un acercamiento contigo para este 2023 mira yo vivo sin expectativas yo soy así como lo que llegue el 14 de abril y tú en agosto pero yo vivo sin expectativas abro los brazos al universo lo que me llegue si es positivo si creo que puedo dar mi granito de arena para el mundo bienvenido sea así que planes todo lo que venga positivo y bueno y siempre agradecida de lo bueno y no tan bueno y de los aprendizajes lo ideal es que ustedes estén pendientes que puedan seguirle los pasos a esta hermosa mujer si usted está interesado si usted en algún momento lo ha soñado pues aquí tiene una valiosa opción que que ver y así descubrir con con tania si ese cambio que está buscando lo puede lograr y recuerden que siempre desde el amor propio la aceptación no lo haga por su esposo por la vecina por la prima no para usted y por usted ese es el mejor regalo que se puede dar me encanta me encanta tener compartir contigo porque eres una mujer que vive apasionadamente lo que hace y además le pone como un extra topping a la cosa porque la verdad es que tu mensaje como te decía al inicio del programa es es completamente diferente o sea si obviamente eres cirujana eres certificada sabes lo que haces pero a eso además le sumas ese ingrediente de llevar a las personas a amarse amarse desde adentro para que por fuera puedan lucir hermosas claro y eres y mujeres claro que sí y esto todo todo pasó después de una depresión que pase buscándole el sentido a mi carrera mi vida y todo y entonces creo que el mensaje principal para ser feliz que es aquello que vinimos todo a gozán ola es eso amarnos pues mira para que te ames mucho más unas florecitas hermosas le regalamos un fuerte aplauso la vida del principio necesito tres programas para poder hablar plenamente con tania la promesa que vuelves pinkie promise y la promesa de que tú va a mi podcast ok ok y ahí hablamos sin tapos de cirugía de todo lo que hemos hecho y todo lo que nos gustaría hacernos gracias a ustedes no se muevan seguimos con más bueno me siento bien porque tengo la satisfacción del deber cumplido por esta noche pero por supuestísimo que dejamos como siempre la invitación abierta para que el próximo domingo a las 10 en punto nos volvamos a encontrar y a disfrutar de una nueva entrega de pamela todo un show pero por esta noche damas y caballeros este colmado cierra en este momento feliz noche que tengan un inicio de semana maravilloso mañana les deseamos bueno desde aquí les enviamos besos abrazos bye bye eso es así decimos adiós la invitación el próximo domingo misma hora mismo canal aquí nos encontramos nuevamente en pamela todo un show